maduración les comento hay un momento para aplicar un estimulante que contenga sustancias para madurar y hay un momento para aplicar un estimulante que contenga sustancias para crecer el fruto miren las plantas tienen algo parecido a los sistemas enzimáticos alguien conoce el concepto enzima sustrato la enzima es una llave que abre solamente un switch y que solamente trabaja en ese momento si ustedes le aplican una hormona esa hormona tiene un sitio de acción específico y la planta lo va a traslocar a la zona en donde lo necesite entonces aprendan de esto quien decide que hacer con lo que ustedes le aplican no son ustedes es la planta vámonos a los botones que mueven la maduración agua toda la vida agua en crecimiento del fruto agua en maduración nitrógeno potasio calcio boro magnesio acinos azúmero acinos 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 gef Una de dos, ahorita en lo que hay en la estimulación, o contienen ácidos galatrónicos, o contienen etileno, o promotores de la fíntesis etileno. Como siempre hay biestimulantes orgánicos y biestimulantes hormonales. Polisacáridos, casi todos los maduradores traen polisacáridos. Di- y trisacáridos, representan diferentes tamaños y complejidades de azúcares. ¿Qué elementos minerales? Fíjense, estos no son novedades. El calcio, el boro, el magnesio. El magnesio es un componente de la molécula de la clorofila. También es un componente de la enzima clorofilasa. El calcio, las sustancias técnicas son pectatos de calcio. El boro tiene función en la traslocación de azúcares hacia el fruto. El zinc es cofactor de esas enzimas hidrolíticas. Y aquí hay una cosa nueva. Ahora, el cobalto es un elemento no esencial que se utiliza como agente de la maduración porque tiene un importante rol en la regulación de la síntesis de etileno. Muchos de los maduradores que hay en el mercado contienen cobalto. Para quien no le gusta la ruta orgánica de los maduradores, está el etileno. El etileno es también la hormona del envejecimiento, aguas. Cuando ustedes apliquen el etileno en una planta, no solo madura la fruta. Puede madurar parejo otros órganos que no nos interesa madurar. Si no llevas mucha prisa y dices, ¿sabes qué? Me falta color, me falta una enfermedad. Quiero un color más intenso y no llevo prisa. Utiliza la ruta de estimulación de órganos. Con ácidos galaturuncas. Bien, compañeros, la exposición de mi parte ha terminado.